¡Eso! Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara y escuchar a una fresa que les está dando la bienvenida. Como siempre es un placer recibirlos aquí en esta casa que es su casa y que la han hecho suya y que de verdad no saben cómo les agradezco infinitamente a todos los seguidores, todos sus comentarios, ahí donde nos reciben que para mí es de verdad sorpresivo, pero gracias, gracias de todo corazón. Y hoy les tengo, pues como siempre, una súper sorpresa porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos en persona, pero siempre nos vemos con mucho cariño y sobre todo yo la respeto muchísimo porque es una primerísima actriz de cine, de teatro, la conocen en televisión por los clásicos que ha hecho también en cine y además es una mujer valiente, es una mujer muy muy valiente, rodeada de mujeres hermosas y además una mujer que yo recuerdo que fue la precursora de la yoga en México, cuando la yoga no estaba de moda, hasta un calendario hizo divino con posturas de yoga, o sea que ella fue, para mi gusto, de las precursoras de la yoga en este país. Así que me da mucho gusto recibir a Nailia Norbin. ¡Bienvenida, mi querida Nailia! Que ya fresa desde que se vio, se enamoró. ¡Ay, qué bonita presentación, Mara! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito estar contigo! Gracias por abrirme las puertas de tu casa. No, hombre, yo feliz de que estés aquí. ¿Nailia o Nailia? Nailia. Nailia. ¿Qué bonito también? Pues sí, pues Nailia Norbin aquí con nosotros y tengo o no tengo razón con lo de la yoga. ¡Qué bonito ir eso! ¡Qué padre! ¡Qué memoria tuya! Y sí, mi calendario fue el 2003. Imagínate. Y yo practico yoga desde hace ya, ya se van a cumplir 30 años de que yo practico la yoga, pero desde que saqué ese calendario yo ya estaba certificada como maestra en tres sistemas, en Ashtanga, en Jivamukti y en Integral, o sea, Hatha Yoga, que como bien dijiste, esto es cuando empezó luego a subir como esta moda, porque obviamente la yoga es milenaria y en los 70s también nuestras mamás, o sea, todos llegaron a practicar su yoga de otra forma más hippie, ¿no? Pero la yoga ahí ha estado, ¿no? Luego se sube y baja de modas y este... Pero yo no la suelto, esa es parte de mí. Sí, y recuerdo mucho ese calendario porque estaban como de moda los calendarios, de desnudos, de... pero el tuyo fue diferente, no sé si era una cosa como una ropa de yoga azul. Bueno, en unas estuve hasta desnuda también, pero sin enseñar nada, esa era la discreción de todo, ¿no? Me gusta cuando las cosas se sugieren y cuando hay como una belleza erótica, pero no necesariamente tienes que mostrarlo todo y cuando hay algo de misterio, siento que es más bello, más estético. Pero sí tenía... en alguna tal vez me puse algo azul. ¡Qué agilidad! Ah, gracias. Es que había una donde estaba haciendo el cuervo en un espejo de pura agua. Entonces, fue una fotografía muy compleja de ver que se logró porque esa era la de Inero, ¿no? Y en esa justamente estaba desnuda y en el reflejo del agua, según el ángulo de la cámara, igual y aquí de perfil no me veías, pero ahí sí se vería algo. Pero se agarró un cierto ángulo en donde la rodilla que cruzaba o el codo y esto, y luego esto también se puede haber reflejado en el agua y no... No, 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 ¿sabes qué bonita experiencia haber hecho ese calendario? Y casualmente me hiciste recordar que alguna vez sí me voy a aventar uno, este, otra vez sí, o más, más de uno, claro que sí. Pero ese me acuerdo que lo terminé haciendo porque estaba yo con muchas ganas de hacer mi video, un video de yoga, yo quería hacer un video de yoga, no sé si has visto uno que hizo Ali McGraw, que también es una actriz, eminencia del cine en Estados Unidos y había hecho un video de yoga en las dunas de Nuevo México y yo decía, yo quiero un video como ese. Y bueno, me armé, me puse a ver cómo, cuánto me costaría hacer un video y era como, no alcanzaba mis capacidades. Y dije, bueno, mínimo un calendario de yoga. Y entonces sí, hice mi calendario y se sintió muy bonito, le fue muy bien. Pues tendrías que hacer el video. Ah, pues ¿qué crees? Ese ni te la sabes, tú no sé cuáles son los motivos por los cuales me hayas invitado a tu casa. Pero esta pandemia... Porque quiero platicar contigo. No me eché un video, me eché nueve videos. Pero subirlos a una plataforma, no sé, Netflix o Amazon. Estoy en la postproducción ahorita y entonces ya cuando los tenga, es que cada vez los estamos haciendo mejor. Se unió gente muy talentosa, especialmente un músico con el que estoy trabajando, Eder Corte, que pues me ha invitado a su estudio y entonces estamos haciéndole cosas padrísimas a todos los videos. Y ya siento que es un trabajo en equipo, nunca es de uno, ¿no? Siempre es todos juntos. Un equipo. Sí, y ya cuando esté todo ese material, voy a ver cuál va a ser la mejor idea. Yo tenía ganas de lanzar mi propia plataforma, ¿no? O estar en YouTube y mi propia plataforma y que así se junten o algo. Pero ya estudiaremos cuál va a ser el mejor lugar de lanzamiento. Digo, porque a mí me gusta Ashtanga Yoga. Sí. Entonces, no tengo como horarios, como para ir a tomar una clase, como para las personas que nos están viendo de repente, pues no tienen un horario. Y con esto de la pandemia, menos. Ajá. Pero bueno, pues si pones la tele y pones, no sé, la plataforma o tu canal, pues entonces ya te vas guiando y ya puedes ir haciendo al mismo tiempo, ¿no? Verdad. Y yo creo que justo durante esta pandemia nos hemos podido acostumbrar un poco más a eso de hacer las cosas en la pantalla. Yo soy muy de la vida, de salir y hacerlas. Me gustaba mucho ir a mi clase de yoga o hacerla, sí, de alguna forma yo, pero no me encanta estar enfrente de una pantalla todo el tiempo, ni del celular, ni de la computadora. Pero bueno, esta pandemia ha sido Zoom, o sea, ¿qué tal? Yo ni sabía qué era el Zoom. No, ni yo. Y ahora ha sido el Zoom y los videos que te mandan y este, verá, bueno, todo, todo es estar viendo el mundo pasar enfrente de una pantalla, pero esta es la oportunidad entonces. Ay, qué maravilla. Y además siempre has estado preocupada, además de la salud física, digamos, de la salud interior y del espíritu. Y me llamó mucho la atención, Ayla, que ahora descubriste o te descubriste, porque reinventar no es la palabra, porque inventada ya estabas. O sea, ya eres una actriz, ya todo, y empiezas a descubrirte como persona y como mujer. Y de repente veo estas cosas maravillosas. Sí. Cuéntame, por favor, tu faceta empresarial natural. Exacto, ahí va, ahí va. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué me ha gustado? Estas bebidas son kefir de agua y también produzco el kefir de leche, que no te traje ahorita, porque de repente me desabasté. Tengo que, estoy en producción nuevamente. Y este, pero estas bebidas son, se hacen a partir de bichos, que así me gusta, es hogar de bichos, se llama el taller de fermentos, donde yo estudio y me han estado como haciendo crecer en algo que yo ya estaba haciendo de manera casera. Es algo que incluso nos llega a pasar que te dicen, ay, mi mamá, mi abuela hacía kefir en la casa y tenía sus tíbicos o tenía sus búlgaros y esto. Entonces todo empieza con que una amiga me regala así, literal, una cucharadita de búlgaros, ya hace unos, más de dos años, yo creo. Y yo me venía haciendo, preparando mi yogur líquido, el de la leche. ¿Eh? No es un yogurt, pero pues es la manera de explicarlo. Y era sanísimo porque son probióticos, que te hacen bien al estómago, cada vez que, y no soy muy de que me sienta mal del estómago, pero hacen que siempre esté muy sana tu flora intestinal. Y este, y los hacía, pero estos bichos se van reproduciendo. No sé si nunca has tenido tú, pero pues de repente ya no tienes esa cucharada, tienes un vaso y de repente tienes más y, entonces, son tus nuevos hijos, ¿sabes? Eso es lo que me pasa. Entonces les tengo que seguir dando de comer, son como unos tamagotchis, entonces los alimento y me producen y empiezo a tener una sobreproducción y entonces al principio era, pues le decía a alguna amiga o obviamente a mis hijas y así. Y este, y de repente siguen, o sea, de repente ya son más. ¿Y ahora qué hago? Ya les doy a ellos, bueno, a ver si a mis vecinos. Y luego de mis vecinos empiezo a decir, bueno, o sea, estoy teniendo una sobreproducción de fermentos y tengo que encontrar dónde irlos posicionando. Y me voy dando cuenta que la gente también, que voy teniendo como unos 10 clientes que me piden ya semanalmente su perfil porque se sienten increíbles y todo. Y este, y pues entonces te vas sintiendo bien de que estás pudiendo ayudar a mucha más gente. A que se sientan sanos y todo. Y bueno, y en el caso del kefir de agua, más o menos vino por ahí la historia. Estaba yo filmando una película y este año que, digo, el año pasado y este, estuvimos filmándola. Y mi directora me regaló unos cuantos tíbicos y para mí era como, no, no, no los puedo atender. Yo estoy con mis búlgaros, o sea, yo y la leche, ¿no? Y entonces, pero también me daba cosas que se fueran a morir. Y entonces, ay, les echaba su piloncillo, pero en un vitrolero hasta ahí arriba. Y una semana después te asomas y lo pruebas y dices, ay, pero sí está bien rico. Está muy, como a qué sabe, como agua de tamarindo, se fermenta a un nivel que tiene como un gasecito, una carbonatación natural. Y entonces les empiezo a agarrar cariño y me lo empiezo a tomar, pues ya, ya ahí está, ¿no? Y luego, pues como que voy creciendo con ellos. Luego se me fue ocurriendo probar, le voy a poner un sabor. Y el cardamomo, yo amo el cardamomo. O sea, tú me dices cardamomo y yo te pido ese platillo, galletas de cardamomo, té con cardamomo, café. Y eso, y este, y entonces fui explorando con los sabores. Pero voy creciendo con ellos, a ver a dónde me llevan. Seguramente a buen puerto. A buen puerto porque, bueno, pues son cosas naturales. Y generalmente ahora cuando nos enfermamos del estómago, los médicos te dan probióticos. Ajá, exacto. Compras pastillas de no sé cuántos miles de probióticos y todo. Sí, numerace y enterogermina y todas esas cosas. Y si estuviste tomando, exacto, antibióticos o lo que sea, luego, luego te dicen, ah, regenera tu flora porque los antibióticos arrasaron con todo, pues empiezas a tomar fermentos. No nada más kefir y eso, sino, ya sabes, la cola agria, ¿no? Este, chucrut, los kimchi, todas las cosas que han sido fermentadas. O sea, resulta que más que, hablabas de una moda del yoga, pues ahorita, más que yoga, yo creo que estamos entrando en una era donde sí estamos viendo que la alimentación que se viene es la de los fermentados. Y luego ya estoy tan metida en esto de los fermentos y tengo un amigo que él no hace kefir, él hace, es mi socio, somos socios porque él hace un elixir, no, no, el mío es el elixir, él hace tónica sagrada, que es su manera de producir lo que es la huaquina, también con productos orgánicos, pero entonces ya no compras una huaquina embotellada que ya pasó por la fábrica y ya tiene no sé cuántos aditivos, él hace la suya natural. Entonces, nos bromeamos porque digo, ¿cómo es? Él hace, bueno, yo digo que yo soy la mujer fermentada y él es el hombre, no sé, no sé cómo le llama a él, pero bueno, yo soy la fermentada. Bueno, Nayla, vamos a platicar un poco y a echar la máquina para atrás y a recordar. Yo me imagino que ya desde muy chiquilla traías el asunto de la actuación por tu mamá. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue la comunicación entre ustedes? Porque tal parece que es una línea de puras mujeres. Sí, ¿no? ¿Cómo se ha dado esto? Como la espinal, ¿no? Que de repente ahí está Silvia y Alejandra y Silvia Pasquel y Stephanie era mi mejor amiga de chiquita. Pero bueno, no, ahí ya nada más me desvié por el cariño que le tengo a mi amiga Stephanie. Este, pues, ¿dónde empezar? Mi abuelita tenía un hijo y una hija, sale de Noruega, se va de ahí a Francia, de ahí se van a Canadá. Mi madre decide irse a tratar de buscar vida en Nueva York y un día decide, o sea, como nómadas, ¿no? Un día termina en México y ella con todo este bagaje libre europeo que traía, pues, causa sensación a nuestro país por sus maneras tan abiertas de pensar. Y además, exacto, con la hermosura que traía, pues, ella, ella entra a este medio del espectáculo de una manera súper repentina. O sea, de repente la contratan en una película, no sé cuál, creo que Juan Pistolas era la primera, no sé. Porque hizo, en un año hizo siete películas, de las cuales a mí me falta encontrar dos que nunca las puedo encontrar. Una debería de ser fácil porque una es con Mauricio Garcés, es Don Juan 67. Pero sí, en ese año hace una con Mauricio Garcés, una con El Santo, Santo contra los marcianos. Hizo Don Juan Pistolas, hizo Esta noche no, Báñame mi amor. Esas son las que como que me vienen ahorita a la mente. Pero es tan fuerte, es tan repentino esto y se siente tan utilizada. Además, en una época donde predomina todavía más el machismo y el ser, el que nos vean a las mujeres como objetos, ¿no? Y que, digo, eso pasaba en todo el mundo, ¿no? Hace poco vi el documental, se lo recomiendo, de Jane Fonda. ¿No lo has visto? Fascinante también. De cuando se va con Roger Vadim a Francia y ella Barbarella y todo, ¿no? Entonces, bueno, la relacioné un poco también con mi madre o estoy leyendo ahorita un libro de Añez Varda, que también ella se vuelve una feminista de la nueva ola del cine francés. Y todas estas mujeres en una misma época, por ahí de los finales de los 60, por el 68, se están sintiendo objetos, se están sintiendo floreros y dicen, no, yo ya no quiero ser la que está ahí enfrente y ser mirada, yo quiero mirar. Yo quiero ser la que, sí, la que está detrás de la cámara y yo fotografiar y yo compartir eso. Entonces, mi mamá decide retirarse, ya no ser vista así y se vuelve fotógrafa, va con, ¿cómo se llama? Con, ahorita me llega el nombre y le dice, quiero aprender a ser fotógrafa, yo puedo ser tu asistente, no tengo cómo pagarte, pero puedo ser tu asistente, tu chofer, lo que sea, y tú enséñame. Y entonces es lo que hizo durante una época y aprendió todo de la fotografía. Y cuando yo nazco, esa es la mamá que yo tuve. No conocía a la vedeta, actriz y todo esto. Sí conozco al ser humano, obviamente, libre, emprendedor y valiente y todo que fue Eva Norbin, pero era mi madre la fotógrafa. Y esa fue mi infancia, ¿no? La fotografía, vivir viendo las fotos que mi madre tomaba y también viendo el cine, que mi mamá era cinefila, que no te puedo explicar a qué nivel. Ella no empacaba ropa, ella empacaba VHS y luego DVDs, o sea, abría una maleta y era lo que todo el tiempo estaba viendo. Y si había en la Cineteca una muestra, íbamos a todas las muestras, sí, todas las muestras de la Cineteca o cosas especiales de, vamos a ver todos los musicales de cierta época de Estados Unidos o la nueva o la francesa o así. Entonces, o incluso, mira, tú nada más me aprietas el botón y esto ya no está siendo de dos partes, ¿verdad? Yo nada más te estoy aquí estermoneando. Que como madre, cuando ella quería abordar un tema, a veces los padres no sabemos ni cómo le doy una educación sexual a mi hija y otras cosas. Eso es muy difícil. Sí, mucha gente le puede intimidar, dar pena y todo. Y ella lo hacía a partir de una película, ponía la película y cuando terminaba la película, ah, pues el tema te llevaba al tema de la vida, ¿no? De hecho, Eva Norvín tuvo una época de pláticas que daba consulta de pláticas sobre educación sexual. Ah, sí, exacto. Eso ya va evolucionando. O sea, su manera de pensar no la detiene y de repente también se vuelve, le interesa más la sexología, estudia sexología, se mete a poder ayudar a gente, pone un espacio de terapia para gentes, para parejas o gente individual que necesita explorar su sexualidad o reprimida, todo. Luego la contratan en una película con René Russo, The Thomas Crown Affair. Ahí, René Russo tuvo una vida muy católica, muy religiosa y entonces tenía que hacer un papel de una mujer muy empoderada y decía que le costaba trabajo. La producción contrata a mi mamá para que ella trabajara con René y la ayudara a ir sintiendo ese poder femenino que todas traemos dentro. No, sí, sí, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, era tan, tan común el tema del sexo en la casa que yo me fui al otro lado y yo decía, ay, bueno, ¿qué onda con los adultos? ¿Por qué siempre quieren hablar de eso, no? ¿Por qué todo el tiempo ese es el tema, no? Y entonces yo me volví, no sé, un poquito más, yo no sé, me describiría como, no puritana, ¿eh? No, 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 para nada. O más discreta o más, o menos interesada. Reservada, ¿no? O, y también me gusta explorar mis cosas, pero me gusta ser en la intimidad, ¿no? En privado. Sí. Sí, y mi mamá la exhibicionista, yo decía, bueno, pues no lo tenemos que enseñar todo, ¿no? Sí. ¿Y pudiste despedirte de ella, Mayla? Pues no sabía, obviamente, fue un momento muy abrupto. Mira, a ella, ¿cómo le llegaron las cosas? Con esa, hablamos de lo abrupto que le llegó el estrellato y le llegaba de abrupto la muerte, ¿no? No estaba enferma, no tenía una, no hubo un anuncio de que te vas preparando a lo largo de tal vez, que bueno, ¿no? Que no tuvo que sufrir con una enfermedad, ¿no? La vi una semana antes de su muerte, que fue el 14 de mayo. El 7 de mayo fue su cumpleaños y tuve, pues, la alegría de que nos vimos. Ella estaba en pleno proceso de edición porque eso, aparte de ser sexóloga, bueno, le podemos agregar criminóloga y este, psicóloga, psicología, todas estas cosas las va agregando a su bagaje, pero el cine era su pasión y a eso fuimos a vivir a Nueva York, ¿no? Que estudiaba cine en NYU. Y estaba por fin levantando ese primer documental cuando fallece. Y el día de su cumpleaños, lo que quiso hacer de cumpleaños fue compartirme cómo iba el corte, el penúltimo corte de su película. Y lo bueno fue eso, que también me contó, mira, quiero hacer esto y esto, eso le va a sobrar. Hasta ahí quedamos. Me acuerdo que tres días después era Día de las Madres y yo no podía ir con ella ese día porque estaba ensayando Electra. Yo sí estaba también en ensayos de teatro, pero la vi ese día del cumpleaños. Ella se va a la playa y, pum, ¿no? Te dan una noticia así. Lo quiero ver de la manera más poética del mundo, que fue una mujer que vivió con mucha intensidad y vivió en grande y era una fuerza de la naturaleza que se enfrenta con otra fuerza de la naturaleza y, pues, ahí perdió, lamentablemente. O ganó porque... O ganó, bueno, sí, mira. ¿Verdad? Sí, exacto, ¿no? Sí. Cosa que, pues, obviamente para mí eso sí genera un despertar. Siempre he sido una persona muy responsable. Trabajo desde los seis años y todo. Pero cuando un ser humano querido se te va así de rápido, te das cuenta de la fragilidad humana, ¿no? De los pasajeros que somos en la vida y que nadie la tenemos garantizada, ¿no? Sí, todos nos vamos a morir. Ella no estaba tan grande, tendría 62 años. ¡Trabajo, eh! Entonces, te despierta mucho más. De por sí estaba yo como enfocada en las cosas que... Yo quería ser más estructurada y lo he tratado de ser, a diferencia de lo que fue mi madre. Pero fue todavía más. Es como que solo quiero... Solo me preocupa estar viviendo el día a día porque nunca sabes si estás aquí mañana. Bueno, ¿y tu papá? ¿Conociste a tu papá? ¿Mitos, leyendas? ¿Tu mamá te hablaba de él? ¿No te hablaba de él? Sí. O sea, se inventan cosas, pero así como sabes que era mi madre que era completamente abierta y honesta, conmigo siempre lo fue. Y cosa que también me da... Perdón que le agrego a esta... Este momento de cuando ella se va y que no me pude, perdón, despedir, aunque fui a recoger su cuerpo y ahí me despedí ya en espíritu con ella. Pues me fui al mar al día siguiente o como que dialogué con el mar y con la arena y desde ahí me despedí de ella. Pero me doy cuenta, me di cuenta desde ese momento, qué padre, porque creo que a muchas personas les puede pasar que cuando se va una persona te empiezas a arrepentir, híjole, y esto no lo hablé o esto no... Y todo lo teníamos dicho, hablado, no hubo... Nunca he tenido esa sensación de... Me hubiera faltado esto. Bueno, obviamente, me hubiera encantado que estuviera aquí viendo todo lo que están logrando su hija y sus nietas y que nos acompañe y todo. Qué padre. Pero regresando a esa honestidad que tuvo conmigo, siempre me lo comunicó, ¿no? Que fue... Ella había decidido tener a su hija y educar... Hija a hijo, lo que saliera, y educarlo como ella se le diera la gana. Y sabiendo que estaba ovulando, fue y buscó la persona con los genes que ella dijo. Hijo, él se ve un ser humano sano, no era un novio con el que estuviera saliendo ni nada, era sencillamente un hombre que no se... no supo que fue utilizado por sus... Por los encantos de la norma. Sí, en Estados Unidos. Y entonces, sí, muchas veces me han mandado mensajitos por aquí, por allá, de gente que me dicen, mi papá es tu papá, o yo conozco a tu papá, y cosas así. Sí, porque, pues sí, mi mamá tuvo sus galanes y sus relaciones, sus amantes, ella lo decía abiertamente, pero no quiere decir que no supiera con quiénes estaba, en qué fechas y todo, ¿no? Entonces, al revés, esto lo hizo con toda la intención, ¿no? Entonces lo organizó muy bien. Oye, Naila, me da curiosidad por saber, ¿qué te dijo tu mamá cuando tú le contaste de tu primer y único matrimonio todo lo que habías vivido con este señor? Pues... Lo que estabas viviendo, porque me imagino que te comunicabas con ella. Sí, claro. Pues, a ella de entrada nunca le gustó la idea de esa relación. No le gustó, estaba, sí, estaba yo joven, pero yo llevaba muchos años trabajando y fue un hombre que llegó con, no sé, me... Ahora lo puedo mirar con mayor claridad, porque yo siempre decía, no, no hay edad para el amor y, ¿no? O este, uno se enamora de la persona y no del número, o sea, ni del número ni de los números, ni nada más. Pum, me supo encantar. O sea, él me encantó, porque es un hombre muy inteligente, muy preparado, muy, este... Con un don de temas, de la palabra y todo, fascinante, ¿no? Entonces, cuando él va como proponiéndome estar con él, pues yo volteo a mi alrededor y dije, yo ya tuve éxito, yo ya tuve éxito, a mí ya me fue muy bien y no quiero no tener familia, porque eso es lo que me había faltado a mí, sentir el hogar, ¿no? Y, aunque no, tampoco lo pensaba, es que voy a tener hijos, ni nada. Era nada más, no, yo quería vivir el amor que me estaba llegando. Y, pero cuando vio mi mamá que era un poco celoso y que no quería que continuara en la profesión, dijo, no, eso no me parece. Un hombre que te quiere no te puede querer alejar de lo que tú, de lo que tú haces, de lo que tú amas, ¿no? De tu manera de expresarte. Y, entonces, bueno, también yo tengo que asumir mi responsabilidad de esto, no es de que alguien me saca ni nada. Yo decido por mi propia cuenta, digo, no, yo me retiro y para siempre. Yo, según, yo nunca iba a volver a trabajar como actriz porque estaba enamoradisísima. Y, pues, a mi mamá, desde su ángulo de vida y todo, ella pudo ver cosas que con el tiempo o la distancia yo fui viendo que no eran tan justas, pero me ayudó a estudiar otras cosas. Bueno, aprendí muchas cosas de mí misma, tuve a mis hijas y tuve una carrera, o sea, porque necesito, siempre tengo la necesidad, soy un poco hiperactiva y necesito seguir creciendo como ser humano y generando algo. Entonces, me meto a la universidad, estudié la licenciatura, te puedo decir que, o sea, fueron muchos años de los cuales no todos los años hubiera, fueran negativos, ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a poner la situación de pareja en donde de esto ya no vamos a poder continuarlo. No, con unas faltas de respeto tremendas, agresiones físicas y todo eso. Es que tal vez tú lo tienes más presente porque te lo llegué a compartir, ¿no? Sí, porque fue una nota así. Yo ya lo puse como a un lado y es como, es como, esa fui yo, ¿no me entiendes? Pero además era impresionante que te sucediera a ti, que lo platicaras de tanto golpes físicos como psicológicos y pues nadie lo podíamos creer que tuvieras, por eso decía que es una mujer valiente, porque lo hablaste y hasta la fecha le sigue pasando a muchas mujeres. Por supuesto y que no nos debe de pasar, ¿no? No nos debe de pasar. Yo no lo, ya no me niego a platicar de ello, pero no lo hablo porque, exacto, lo siento tan lejano. Y yo ahorita, sí, o sea, es lo que a mí me ha servido es decir, es que esta no es tu vida, esta no es tu vida, este es un pasaje de tu vida, es un momento en tu vida. ¿Qué te enseñó? Y que también te ayuda a valorar las cosas muy buenas que te llegan después y dices, ¿tus hijas? Mis hijas, primero que nada, sí, o oportunidades también, o recuperar mi carrera, haber regresado y haber visto que no me olvidaron y que al revés, como que llegué con el mismo empuje y todo. Valoro más todavía lo que tengo. Entonces es como dicen, ¿no? Si no conoces la oscuridad no vas a poder ver la luz, hay mucha verdad en eso. Y no, y lo que sí no creo, fíjate que hice una película hace unos años que se llamó El Incidente. No sé si la viste, es como de ciencia ficción. Pero me encanta el mensaje de esa película, de Isaac Svan, porque se trata, hay tres historias dentro de la película en donde personajes se quedan atrapados en un loop. Y la razón por la cual se llama El Incidente es eso, porque a partir de un, en cada una de estas historias hay este incidente, y entonces los seres que están involucrados en la historia se quedan atorados en el incidente. Y porque están atorados en el incidente, no pueden seguir adelante. Y este, eso para mí refleja mi misma sensación, lo que le diría siempre a la gente que amo, ¿no? Está horrible lo que estás pasando, pero uno no puede culpar al otro. Tú fuiste responsable también de aceptar estar aquí, eso no es que sea tu culpa ni nada. Pero la otra es, no te puedes atorar aquí. Y sí, tenemos que perdonar y sí tenemos que trascender. Porque si no, si no perdonamos, nos hacemos más daño a nosotros, de estar viviendo con estos rencores ahí que te estás como retorciendo. Entonces, si yo ya después no quise hablar, porque me invitaron muchísimo a tratar de dar conferencias. ¿Con pláticas, no? Para, ajá, pláticas, para ayudar a otras mujeres que no les pasara. Por una parte quería hacerlo, pero por otra parte yo necesitaba cerrar el capítulo y seguir para adelante. Y eso es lo que, pues lo que sigo haciendo. Sí, está bien. La comunicación con tus hijas, ¿cómo es? Con Naya y con... Nayán y Tessa. Nayán y Tessa. Pues muy agradecida. Sí, estoy feliz de que tengo unas hijas tan inteligentes, tan talentosas y tan amorosas y tan... Sí tengo puras cosas buenas que decíten que seguro voy a aburrir al auditorio. No. Este, porque sé que también hay madres que luego se sienten incapacitadas de, ¿por qué? ¿Por qué si yo le di todo a mi hijo? Se está yendo a la fiesta y a perderse o a cosas que... A veces está fuera de nosotros mismos poder querer influenciar y decirle a los hijos lo que tienen que hacer, pero a final de cuentas son sus propias vidas. Y yo me siento con mucho agradecimiento de que no tengo ese sufrimiento, esa sensación con ellas, al revés. Mientras más adultas son, más... Me ayudan ellas también, pero no de... O sea, yo me tengo que decir, mis hijas no están aquí para ayudarme, ¿no? Sí. Yo estoy aquí para ser el pilar de ellas, ¿no? Pero porque yo las quedo así como, son mis mejores amigas. Y un día una terapeuta me dijo, no pueden ser tus amigas. ¿No? Porque pierdes autoridad. Sí. Y esa la perdí hace mucho. Ya se los digo. O sea, no la tengo. Pero sé que me respetan y me admiran. Y... Pero ellas toman sus decisiones. Pero estoy muy orgullosa de las que están tomándose. ¿Y ven a su papá? También. Ah, qué bueno. Y yo soy amiga de su papá también. Qué bueno. Sí, sí. Nos llevamos todos bien. Eso me da mucho gusto. Sí, te digo, yo ya dejo pasar las cosas y vamos... Cada quien tendrá que... Tiene su conciencia como la tiene. Y yo en mi vida me he encargado de tener mi conciencia muy tranquila. Ahora bien, la prensa de nuestros tiempos, Naila, no es la menor que la de ahora. Ajá. Si no ahora es como... No tengo un escándalo, no me entrevistan. Sí. Que fue compañero tuyo en 15 años. Ah, eso dijo el hijo. Me dijo Ernesto, es que si no tengo escándalos en mi vida, pues entonces no me entrevistan. Y no les sirvo. A mí me tiene sin cuidado. Qué linda que me entrevistes, pero me tiene sin cuidado. Pero aquí el asunto es que a tus hijas sí les tocó, les está tocando en otra época de prensa. Ajá. Entonces, Tessa subió una foto en su Instagram con otra amiga o pareja o lo que sea. Ajá. Y entonces, de repente ves... Totalmente ad hoc a las Norfins, ¿no? O sea, la bisexualidad ha estado en nuestra familia desde... No sé si mi abuela. Y yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, ¿no? Pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí. O sea, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros. A mi otra hija fue a la que un día hace tiempo le hicieron como una nota pensando que ella era la gay, ¿no? Así como que cada vez que quieren hablar de ella. Y yo... Me acuerdo que Tessa estaba más chiquita y decía, ¿por qué no me saquen a mí esa, no? Y cosas así. O sea, ¿qué importa? O sea, yo no creo en las etiquetas. Yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Y yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida y que... Y... Ay, ya se me olvidó. Es como... Admiro eso y lo respeto, ¿no? Pero todos son procesos y pasos. Pero ellas, ¿cómo lo toman? O sea, ¿les da igual? ¿Cómo toman qué? O sea, por ejemplo, veo los encabezados... ¿Ah, los medios? Ay, Dios mío. Ay, les da igual. Exacto. Pero, ¿qué más les da? De hecho, no creo ni que estén enteradas. Porque no los ven. Ellas no ven esos... Ese tipo de reportajes. ¿Sabes qué pasa? Que una de mis hijas, por ejemplo, Nayanne, ama a Keira Knightley. Le fascina a Keira Knightley. Entonces, es tan fan de Keira Knightley que de ahí sí, ahí sí ella se metía antes a todo lo que subieran de Keira así de qué se puso, para qué alfombra, cómo trabajó, se aprendía sus líneas, etcétera. Pero también como actriz, la manera de Keira de resolver su relación con los medios, que allá también puede pasar que las revistas... Ajá. Porque además no sabes qué credibilidad hay en ellos. Pero lo lindo del Instagram, por ejemplo, sí creo que es que nosotros nos da la oportunidad de subir... No quiere decir que somos eso, porque entonces obviamente todos manipulamos y subimos lo que nos conviene. Filtros, cosas. Lo que queremos que vean en nosotros, ¿no? Pues qué bueno. Pero es una oportunidad para nosotros de ahí decir nuestra visión de la vida, nuestra opinión. No sé, ahí nos pueden conocer más, ¿no? Sí. Y yo creo que, Naila, por demás han hecho trabajos muy lindos tus hijas, trabajos muy fuertes, el que hizo Tessa con la película esta del bullying, que me sorprendió la actuación de tu hija de verdad, la música que hace Nayán, en fin, y tu carrera. No, Tessa es la que hace música. Luego las confunden, que no te dé pena. Nos pasa seguido que incluso creen que una es la mayor y otra es la menor. Es decir, yo pensé que Tessa era la mayor. ¿Ves? Exacto, pasa. Pero son cosas, no importa. Podemos pensar lo que querramos, ¿no? Pero para eso estás aquí para decirnos. Lo importante es que cada uno vivamos nuestras vidas, que estas personas, qué padre que se inspiran en seguirnos, ok, que lo tomemos como inspiración, así como si Nayán se inspiró un poquito en Kira, o yo. O a mí pregúntame, ¿yo quién quiero ser? Yo quiero ser Tari Smith. O sea, conforme voy creciendo y te puedan entrar como fantasías de, no sé, o inseguridades de carrera. Dices, no, tú vas a ser como Tari Smith. O sea, piensa en cómo pensaba ella en esos momentos, pero solo de punto de inspiración. Pero dedicarnos a buscar nuestras propias vidas y no copiarlas de nadie. ¿Has hecho trabajos tan interesantes, Nayla? Bueno, desde que empezaste, que empezaste muy jovencita y estudiaste en el C de Televisa. También. Y luego, bueno, hiciste... Que no me siento de una escuela en particular, por ejemplo. Sí pasé por ahí. Pasaste por ahí. Y toda mi vida he buscado como talleres de aquí o de allá. Y la Canica Azul primero, ¿no? Sí, eso fue mi primera. Mi primera incunción en la tele fue la Canica Azul. Estrené mi vida de actriz en teatro. Fue cuando hice Casa de Muñecas. De Casa de Muñecas me llaman a hacer una película, que fue el Triángulo Diabólico de las Bermudas. Y de ahí mi primera incursión en tele fue la Canica Azul. Esa es como las tres áreas, teatro, cine y tele, que se dan entre los seis y los siete años. Y luego hiciste Chispita. Exacto. Y luego hiciste Gaby, una historia verdadera. ¿Qué representó esa película para ti? Ah, pues, Gaby en particular fue una maravillosa experiencia porque Cuarón estaba en esa película. La dirigía Mandoki, pero Alfonso Cuarón era asistente de dirección y la filmamos en Cuernavaca. fue estar cerca de Norma Leandro. O sea, creo que para mí esa es una de las mejores oportunidades. Mi escena era con Norma Leandro. Y, pues, empiezas a ver, a observar, pues, gente que ya sabe lo que hacen, ¿no? Cuando tú eres niño y dices, creo que quiero dedicarme a esto, pues, estás ante una grande, ¿no? Y Lee Bullman, que también estaba en la película. No tuve escenas con Lee Bullman, pero, pues, es el honor de ser parte de un proyecto tan importante. Y luego ya de ahí, quinceañera, ¿qué fue? Pues, una tienda de la que... Ahí sí fue, sí, un parte agua es para nosotros como jóvenes actores. Sí. Que estabas, mucho te tocaba con Sebastián Ligarde en Serena Morena y esas cosas. Y ahí empiezas como a desarrollar esta parte antagónica. Ajá. Bueno, desde la película El Triángulo Diabólico de las Bermudas había sido una muñeca diabólica. O sea, si lo veo, mi karma estaba ahí en... Pero... Bájate, presa, bájate. ¿Ve? ¿Quieres bajar? Porque quieres que ir a hacer una escala técnica. Sí. Esa, como... A mí se me va mucho el avión, así es que a veces me tienes que... Ah, de la parte antagónica. Ah, de lo antagónico, sí. Que eras una muñeca diabólica. Ah, sí. Me retracté a la muñeca, pero regresamos a Quinceañera y fue una parte interesante porque sí, era la antagónica de una historia de jóvenes, pero en donde todo el tono de actuación era muy naturalista y que, si te fijas, la maldad está más bien en la trama, en lo que se escribe. Y, pues, tú estás haciendo lo que el cuento te indica que haces, pero no me dedicaba ni... Y procuro no hacerlo en mis villanas, a tratar de buscar hacer a la mala y todo, ¿no? Entonces, es la historia misma la que... Todas las historias necesitan reflejar el mundo que hay ahí afuera, ¿no? Y, pues, me toca hacer esa parte y... y luego ya les va gustando mi trabajo de antagónica y se viene toda la cadenita de otra villana y otra villana y otra villana, ¿qué? Cuando llega el amor, la escena final, que vuelves a trabajar con Lucero, con Omar Fierro y la escena final fue así como impactante. Sí, se volvió como de... Como un mito. Sí, sí, esa es como icónica de... sí, de culto. ¿Y sabes por qué terminó así la escena? Porque Don Emilio Azcárraga seguía... y no sé si recuerdas, en esa época él estaba lanzando su idea del Hollywood... del Star System. Entonces, yo era una de las personas que íbamos a ser lanzadas por parte de Don Emilio, pero fue cuando llega el amor y me llega el amor y me enamoro y por eso me retiré en ese momento de mi carrera, pero si no me hubiera retirado, abrió los ojos ese personaje porque René Muñoz, que era el escritor de Quinceañera, ya tenía, ya estaba preparando la secuela de Quinceañera. Bueno, sí, bueno, era como lo que le llamamos ahora un spin-off de Alejandra y era una telenovela que se iba a llamar Alejandra y iba a ser como lo que hoy luego surgió como Rubí. No era esa historia, pero quiero decir, en donde no siempre el protagonista es la heroína exactamente, sino la antagónica. Y bueno, pues, en la vida a veces tenemos que elegir, este... Cuando eliges algo, renuncias a otra cosa y renuncia a esa parte. Bueno, pero tienes un tesoro ahorita. Y no me arrepiento. Yo no me arrepiento de... No, no. No, porque lo vivido... De ningún paso, no. No, no. Cada uno de los que tomo, los hago a conciencia y asumo mi responsabilidad. A mí me pareces una actriz. Hasta cuando choco. Si choco y me bajo y digo, perdóname, 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 pero... ¿Qué tenemos que hacer? Y así, no. Ay, no, ¿qué? ¿Qué? ¿Has hecho una actriz? Por ejemplo, Mujeres asesinas. Ajá. Que fue un capítulo durísimo donde la madre decide irse con sus hijos. Sí, pues esa es una medea. Una medea, tal cual en la televisión o en la historia, matar a tus propios hijos. Está fuerte. Pero yo nunca puedo ser moralista ante mis personajes. ¿Sabes? Siempre los tengo que abordar desde la raíz. Y como ves en Mujeres asesinas, pues esa mujer sufrió una parte en su vida que la lleva a ser quien es, ¿no? También. No es justificarlos, pero bueno. Uno tiene que abordarlos desde la parte de cómo se va dando una cadenita de sucesos. Y bueno, después de... Estuviste haciendo... Bueno, tienes una carrera larga y como que siento que escoges los papeles donde tú sientes que te dejan y que les dejas al papel. ¿Sabes cómo elijo los papeles que llegan a mi vida? O sea, ¿cómo sé que son los que quiero hacer? Siempre tiene que ver con quién voy a trabajar, ¿a quién voy a tener enfrente? Porque sí creo que no es todo solo lo que yo quiero hacer. De hecho, por eso no me interesan tanto los monólogos. Algún día buscaré el reto de un monólogo en teatro, ¿no? Pero a mí me gusta el... ¿qué te doy para que tú me des, para que yo te dé exactamente? Entonces, me interesa mucho a quién voy a tener la mayor parte de los días que voy a tener que trabajar porque se vuelve divertido. O sea, como hablando de Sebastián Ligarde. ¿No sabes cómo nos divertíamos? Serena, morena, y no sé qué tanto. Y sí, encontrar compañeros con los que gozan de la misma perspectiva de lo que estamos haciendo. Porque luego hay... Sí hay gente que se mete al medio porque quieren ser famosos o porque quieren ser ricos. Yo no me metí para eso. No, yo me metí porque quería hacer lo que me gusta hacer. Necesito expresarme a través de eso. Y también necesito ser mirada, a final de cuentas. No en el plan exhibicionista, pero buscamos aprobación. O sea, también va reflejando cosas mucho más profundas. Pero me divierte hacer estos experimentos y todo. Entonces, ya ves, ¿dónde? Yo por irme... Ah, ¿de cómo escogen los personajes? Ah, ¿de cómo escogen? Exacto. ¿Y con quiénes trabajan? Y no fumo nada de marihuana, ¿eh? Nunca me gustó la mota, nunca. ¿Para qué ver? ¿Para qué ver que te estoy escuchando? Sí. Gracias. Eso para mí es fundamental. ¿Y quién me va a dirigir? Mis directores son mi pilar. O sea, sí. ¿Por qué es importante para mí? Porque si yo tengo un director que respeto y que veo otras cosas que ha hecho y digo, wow, qué buenos resultados tiene con esta actriz o esto que yo vi que se está equivocando, mira, fue justo lo que le fue a ayudar a resolver y todo. Entonces, me gusta mucho estar con directores así de buenos. Y por último, el personaje que me atrae a mí son los personajes libres, pero así que que no sean unidimensionales, que tengan sus contradicciones. Si un personaje no tiene contradicciones, por eso no me los creo, pero la libertad, creo que tiene que ver, creo que lo que yo más busco por la escuela que tuve de mi madre es la libertad. Y por eso también cuando dicen, Nailia está loca, porque personajes de loca, Nailia, ¿no? Personajes de intensa, Nailia. Y para mí todo eso se traduce en libre, en intensa, pero libre. Como en la otra familia. Ajá, porque no sé, no dejo que algo me detenga. Siempre tiene que haber unos límites, obviamente, ¿no? Es un arrojo orquestado. Y si tienes un buen director que te está observando, entonces tú te avientas y él te detiene hasta donde ya. Pero ese es el secreto, que sean muy libres. Entonces, por ejemplo, en Abor Gitano también hice una, cuando empieza el personaje, era una cortesana así toda. Ay, ya me atoré. Una cortesana así toda libre y como los gitanos y tú. Y yo fascinada así, Nailia. Y de repente la educan y la vuelven así toda propia, rapidísimo. Y yo, ¿por qué? No, no quiero. No quiero la propiedad ni las ataduras. Es como... Y creo que los personajes cuando hacen lo que no te esperarías, no sé, que estamos tú y yo aquí en la entrevista. Así ahorita me subo al sillón, vas a decir, oh, pero voy a jalar tu atención y vas a querer mirar qué más voy a hacer. Voy a bailar tapo, ¿qué voy a hacer? Sí, ese es el chiste. Y si no lo tienen los personajes, se lo meto, ¿sabes? Bueno, el de Cuna del Lobo sí, es una señora así muy propia y todo, pero nunca te esperas. Ah, el reto en ese personaje, porque además qué padre, que no era yo nada villana, al revés, siete, ocho veces me trata de matar Catalina y yo me escapo y me escapo. Pero es que ahí también hay una cosa que es un reto para mí como actriz, el que no siempre quieras expresar por afuera, sino qué está pasando acá adentro. Y el estar en un estado tan quieto que solo la mirada diga algo, ¿no? Y casi por tus poros digas algo va a pasar y que de repente, pum, tenga la fuerza para defenderse también. Bueno, eso era lo bonito de ese personaje, que se sabía defender al final. Y bueno, después de Cuna del Lobo, ¿ya te fuiste a hacer Club de los Idealistas? Uy, mira, nos hemos brincado muchísimas de todos, creo. Bueno, pues este... Creo que hice otras cosas. Amarres. A lo que pasa es esto, mira, interesante también remarcar que a veces cuando no te ven en la tele, piensan, ya no está. O no, cada vez que hago una telenovela dicen, regresa, Naila y yo, pues nunca me he ido. Lo que pasa es que no las hago tan seguido, no me interesa hacer. Tampoco me retiro tantos años como Adela Noriega o algo así, ¿no? Ahí sí les regreso, ¿no? Bueno, ya de la realidad es el retiro de fuego en la sangre. Ajá. Y este... Y no, yo más que nada, mi año perfecto es cada año hacer una película, una obra de teatro y una pieza de televisión. Y con eso estoy más que servida para el resto de mi tiempo tener mi vida también y disfrutarla y todo, ¿no? A veces hago unos proyectos más que esos, pero con que haga uno. Pero eso es lo que pasa, termino una serie y entonces empiezo mi temporada de teatro o hago dos obras de teatro. Entonces creo que, por eso cuando dijiste, de ahí te fuiste a Los Idealistas, no, dije, yo creo que hice otras cosas. Y fue teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas así. Pero escoges tus cositas para hacerlas bien y tener, como tú dices, ese tiempo para tus hijas, para tus plantas, para tus... Sí, para mis tímicos, mis bebés. Para tus cosas, ¿no? Sí, para leer, para dormir, para... Y el amor. Y el amor, y también para el amor y todo, ¿no? Por eso, también, eso, eso también se lo agrego a los personajes. Aparte de la libertad, siento que es importante que no crean que un, que un personaje femenino después de cierta edad no tiene tan bien una carga de, de erotismo y de todo y, y, y que nada más ya sirvas como para ser mamá, ¿no? Cosas así. Sí, me gusta que mis personajes siempre tengan su, su atractivo visual y su, su target, su, su, otro, su, personaje ahí. Es que ya no quiero ni decir su hombre porque, pues, también, si me ponen a una mujer, con la mujer, ¿no? O sea, sí, el chiste es que, que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Que no creamos que se acaba en ciertas etapas. Sí, en ciertas edades que dicen, no, ya estoy vieja para esas cosas. Ajá, exacto. Entonces, eso, eso es importante también de cuidar. Y tu corazón, ¿cómo está? Y yo en el amor. ¿Y de amores? Yo, muy bien, también, si hago una retrospección, incluso con la que ya comentamos, el padre de mis hijas, te digo, estuve enamoradísima y eso no me lo quita nadie. Y, y siempre busco eso cuando tengo una relación, solo sé buscar, sentir muy bonito y amar al ser que tengo enfrente. Ya aprendí hace unos años que enamorarse es, no es, no es lo conveniente. Cuando tú te enamoras, estás dándole el poder a alguien de, de, de tu ser. Es diferente a amar, ¿no? Hay, ajá. Sí, como que enamorarse es como pasión. Ajá, que, que casi como lo encendido que es, se puede extinguir. Este, pero amar es, exactamente. Entonces, eso es, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en el amor no controlas nada. Es lo chistoso, ¿no? Que, no, por más que tu mente, o alguien, o tus amigos te digan, este no te conviene, no es así. Cuando tú sientes, tú sientes y, y vas por lo que quieres. Y te dejas ir. Exacto. Pero, siento que todas las parejas que han llegado a mi vida me han enseñado algo y yo también me he sentido muy agradecida. Han habido veces que ya no, que, que no me enamoro, que, justo porque no me enamoro lo suficiente, porque busco eso. Yo, yo, soy terrible en el sentido que cuando empiezo yo ya estoy para adelante de, entonces, este es con quien voy a terminar mi vida. O sea, si quiero una pareja de vida, me encanta esa idea. O sea, compañero, compañera, lo que sea, pero que sea alguien cercano. Sí, con quien te comuniques de todo, de tus intimidades y confidencias y todo. Pero eso es lo que tiene que ser tu pareja. No a quien no le quieres contar y vas y le dices a tu amiga, todo lo, y hagas, hagas cosas escondidas. Y no he tenido ese tipo de vida, eso es lo bonito, ¿no? Siempre mis parejas han sido, hemos estado lo que haya durado y este, y qué más. Lo que sí. Y qué más. O sea, lo que sí es que en la pandemia, también tuve uno que otro romancillo, que, pero no sé, no sé ser como de, nada más voy a salir para pasármela bien, ¿sabes? Eso sí no puedo, de One Night Stand y eso. No. De Night One One, no. Si voy a probar algo primero, ya tengo que saber que tal vez sea para, no quiero perder mi tiempo, ¿sabes? Otra vez. Exacto. No, y no es que lo perdamos, porque al final de cuentas siempre aprendemos de algo, pero, pero en la pandemia, las veces que como que intenté salir con alguien me fui dando cuenta de que decía, si no aportas algo a mi vida realmente, yo ya me di cuenta que yo me doy todo, yo me doy todo a estas alturas de mi vida, me lo he dado todo. Y es el año, o ya año y medio, que más, que mi mejor compañía he sido yo misma y que lo valoro tanto que entonces ya no me urge tanto encontrar a esa compañera o compañera o lo que sea que vaya a llegar. Entonces, digo, se lo dejo la vida y mientras estoy súper a gusto, como que justo soy yo la que termino diciendo, mejor, mejor no, mejor yo estoy aquí conmigo, ¿no? Y bueno, por sí le sirve, ¿no? Porque sí, muchas mujeres o seres estamos pensando que nuestra felicidad va a ser el que llegue enfrente y cuando realmente, porque te lo dicen y todo, pero cuando sí lo vives ya así en carne propia y te das cuenta que padre es pasarla contigo, ya no, no está tan fácil que regales tu tiempo. No, 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 ya no. Y hay tiempos para todo. Ajá, exacto. E incluso profesionalmente, muchas veces, no pudiendo haber teatro en esta época, que bueno que ya abrieron los teatros, se inventó esta forma de vamos a hacer teatro por Zoom y de otras formas y me invitaron algunos, pero terminé viendo que, ay sí, no se sentía como que teatro, yo decía, estoy teniendo que poner mi celular y un tripié y entonces no me gusto y entonces cambio este ángulo y tampoco y la luz no entra bonito y se vuelve otra cosa que lo que para mí sería divertirme haciendo teatro. Y entonces terminé y por otra parte tengo esto y tengo mi yoga y el acervo fotográfico de mi madre y no sé, no sé cuántas cosas me inventé en estos meses, pero y que fui viendo que eran cosas que quería hacer y las tenía rezagadas porque nunca tenía tiempo para lo mío, porque siempre me contratan para hacer lo de los demás y estoy fascinada con esa, con esa parte. Pues muy bien, Naila, Naila me da muchísimo gusto porque además se te ve tranquila, se te ve en paz y eso es lo más bonito. Gracias. Ahora cuéntanos dónde podemos adquirir y ver todos tus productos. Pues qué padre que me preguntes eso porque desde el otro día que tú te habrás enterado que de repente fue un boom y ahora todos, en toda la república me los están pidiendo, así de, llegan a San Luis Potosí, llegan a Monterrey, llegan a todo y... ¿Quieres decirle que sí a todos? O sea, me di cuenta que eso, me dormí a las tres y media de la mañana tratando de responderle a cada uno de los mensajes porque decía ochenta y tantos requests. Igual, terminas de contestarle a los ochenta y tantos y aparecen otros ochenta y tantos. Entonces me descubrí que es que no son ochenta y tantos ni cientos, son miles de solicitudes que me están pidiendo y que ya no me di abasto de contestarlos a todos, dije, hoy ya voy a dormir, más bien he tomado un poquito de distancia y me dije, no, no vas a poder complacer a todos y creo que yo he sido feliz hasta donde lo he manejado y como vayan creciendo, podré crecer un poco más con ellos, pero básicamente he dicho, está en estos cinco lugares, tal vez estar en diez lugarcitos, como son tiendas especializadas en productos orgánicos o en veganos o en cacao y así y he sido muy feliz a lo largo de estos meses distribuyéndolos allá y ahí subí la información a la plataforma de, se llama Mi Alimento Sagrado y ahí se dicen los cinco lugares donde los puedes conseguir porque además me dije, yo como ser humano he querido algo, yo agarro mi carro y voy allá y no estoy diciendo a ver cómo me lo mandas, y aunque no sea mi propio país, no estoy regañándolos ni nada, estoy sumamente agradecida que quieran el producto y voy a investigar la forma de poderlo transportar, pero como es una bebida y eso y está viva, si se sacude mucho y eso puedo entrar en problemas y entonces entraría en una dinámica que sí me va a estresar y no quiero entrar a eso. Justo pensé en un, hay un, un este, un barista de café de los más importantes del mundo en Noruega y yo todo el año estoy soñando con ese café así de, ay, Wendel Bowl se llama y no soy muy de tomar café, pero el café de él es así tan bueno y él no te manda, él no tiene otros lugares en otra parte y yo nada más digo, pues me tengo que esperar el día que pueda, yo sé que si, básicamente si un día sabes que vas a ir a la Ciudad de México, vete a estos lugares que estoy poniendo y ven a probarlos, ¿no? Pero, y no quiero prometer algo que todavía no sé si voy a lograr mandar a todas partes. Pero por lo pronto si quieren investigar más. Por lo pronto va a seguir estando y voy a encontrar más lugares que a mí me convengan que estén lo más, este, accesibles para que la gente lo sea. Pero por lo pronto en tus redes sociales pueden preguntar por mi alimento sagrado. ¿Pueden? Ya que no me pregunten porque ya no puedo responderles a todos. Casi siempre, lo que voy a hacer es que voy a hacer un post general donde voy a, sí voy a responder a las preguntas más frecuentes. O abrir una página de internet. No, o sea, sí tiene, ah, de internet también, exactamente, o sea, pero justo voy a crecer con eso, ¿no? Ahorita, era como en la actuación el puro placer de hacerlo y ponerlo ahí a la disposición, pero ahora ya todos lo quieren y me halaga muchísimo. ¿Cómo no? Y voy a estudiar todas las formas, me voy a asesorar con la gente que sí lo ha hecho para que me enseñen cómo lo logramos, pero que me tengan paciencia. Ah, pues está muy bien. Pero pruébalo. Sí, claro que lo voy a probar, por supuesto. Le vamos a mandar uno a Mirna porque está mi hermana que está mal del estómago y el otro no lo vamos a tomar aquí. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué es lo que tú, o sea, estás produciendo, ¿qué es lo que vendo en mi sitio? Son siete sabores de kefir de agua, que es cardamomo, vainilla, cacao, moras, té, jengibre y siempre se me olvida el último, siempre cuando, es como con los cuatro acuerdos, quieres decir los cuatro acuerdos y dices tres y el último. No, pero como es toda personal. Ajá, siempre que hable con tu palabra. Siempre se te olvida uno. Sí, pero bueno, son siete sabores de kefir de agua y es mi kefir de leche, que es sin ningún tipo de endulzante ni nada y es mi soda kefir, que esa es, esa la estoy desarrollando ahorita, todavía me voy a dar, yo creo que el lujo de un mes más para saber cómo sí lo embotello con un refresco porque siento que esa es mi, esa es mi vaca sagrada, vas a ver. Es tu estrella. Ajá, y hago power balls de cacao cardamomo en bolsita, así bolitas y hago mi polvorón de nuez, el que todo mundo ya como que, ese lo he promocionado desde hace mucho, el polvorón de nuez, que ese sí no es nada de salud, esa es la decadencia absoluta, pero soy de esa mentalidad también, o sea, estamos diciendo, todo esto es sano y cuídate, pero no seamos extremistas, ¿no? No, 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 no es ya nada en la vida, no, es, siempre me doy un poquito de todo, el chiste es aprender a vivir con, con mesura, un poquito de todo. Un poquito, un poquito de todo. Exacto. Nadia, ¿qué le quieres decir a tus seguidores? No, pues ya, ¿qué más? ¿qué más? Que fue un placer estar con esta mujer en su casa, es muy bonito porque, sí, siento como que me invitaste aquí a tomar un vasito con agua y platicamos y, bueno, no, yo no sé nada de ti, yo, yo nada más. Ya, y luego voy a tu casa para platicarte de mí, así que no te preocupes, ¿verdad? Platicas, va, te entrevisto. No, que platiquemos. Noela, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Y vean mis sueños, ya las voy a decir evidentes. Pero estoy diciendo que así se usan, así las trancionó. Digo. Así se usa. Casi nunca me las pinto por eso, porque soy tan manual, soy tan física, que me duran un día y luego, luego ya se me caen las cosas. Ponte el yelish. Y el otro día un señor. Ya ves que dice que el yelish te dura más. Sí, ¿verdad? Dicen, no sé. Pero si te pones el yelish, se va viendo el espacio entre la cutícula y lo que va creciendo. Sí, pero, pero. Pero un señor me dio masaje en las manos el otro día, un señor me dio masaje en las manos, y me dijo a tus manos, porque sí es cierto, mis manos no son tan suavecitas, mis yemas, como lo eran las de mi mamá. Mi mamá tenía unas yemas que era así divino. Pero se ponía cremita. Y las mías no. Y yo, pues porque yo trabajo el jardín, yo trabajo, o sea, el campo agarro y corto mis limones. O sea, pero no te pones guantes, así con la mano. No, yo soy así entrona, sí. Y de manos de tortillera, o sea, yo meto en la mano al comal, sin problema, en el fuego, sí. Ah, entonces, ¿para qué te las pintas mejor y te las pintas? Exacto, no. Este fue nada más un, casualmente, esta vez había dicho, ay, me voy a ir a poner muy, me queda muy roja. Hace unos días, está bien, ¿no? Está bien. Ahí tenemos diferentes moods. Tú sí. Pero ahora sí, ya me urge, y me va a entrar esa, empiezo a entrar con esa manía de arrancarte. Todo está con que se despinte una, para que le sigas con la demás. Pero bueno. Sí. Naila, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, gracias, gracias a ti por esta entrevista, que ya tenemos muchas más pláticas. Muchas más pláticas, porque hacía mucho que no nos veíamos. Así que gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Así que, Naila Norbert, aquí, en Casa de Mara. Gracias, Naila. Gracias, Naila. Hasta la próxima. Sí. Bravo. Gracias. Gracias.